Hola, contestamos Proyectos de Aula Cuarto Grado, te invito a que te suscribas al canal. Estamos en la página 237 de tu libro y continuamos con Definimos el Problema. De manera individual, o sea, vas a trabajar tú solito o solita, recordando que eres parte de la comunidad, continúa leyendo el relato de Itzel y Daniel. Al sentirse apenado con Itzel, Daniel decidió que compartiría el balón con ella todos los recreos. Se hicieron muy buenos amigos y disfrutaban jugar básquetbol. Itzel siempre metía canasta y celebraban juntos. Un día, unos compañeros del grupo le dijeron a Daniel que no podía dejarse ganar por una niña. Él se sintió mal y dejó de jugar con su amiga para evitar las burlas. Por su parte, las niñas del salón molestaron a Itzel. Se decían que parecían niños. Por esa razón, abandonó el básquetbol. Tizzo A. Vas a escribir, escribe la parte de la historia que ejemplifica lo siguiente. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, van a buscar qué parte de la historia ejemplifica el respeto a la dignidad. ¿Cuál va a ejemplificar la desigualdad de género? ¿Qué parte de la historia representa estereotipos de género? Entonces, en la primera, que es respeto a la dignidad, resulta que yo encontré esta parte. Daniel, al ver la desigualdad que se había presentado y tener el balón nuevo, decidió compartir con Itzel el balón todos los días a la hora del recreo. Aquí se da respeto a la dignidad. En esta parte, los amigos o compañeros de Daniel le comentaron que no debía dejarse ganar por una niña. Aquí se da la desigualdad de género. Ya le están diciendo que por ser niña Itzel, Daniel no debe dejarse ganar. ¡Oh, Dios mío! Y en esta parte de acá, las compañeras de Itzel le comentaron que por jugar básquetbol parecía hombre. Este viene a ser un claro estereotipo de género. Entonces, de acuerdo a lo que tú consideres, busca en la historia lo que represente cada uno de estos. Número 2. De manera colectiva, con la ayuda de sus maestros, reflexionen, piensen, analicen cómo se puede fomentar la igualdad de género en la convivencia del aula. Se puede fomentar, de acuerdo a mi análisis, la igualdad de género cuando los maestros y los padres de familia dan ejemplos, ejemplos, o sea, practican y viven con el ejemplo, que se explican de que tanto los niños como las niñas pueden realizar cualquier actividad. Todos tienen capacidad para realizar lo que consideren como sus sueños. Todos son iguales ante la ley y no debe de haber desigualdad. Entonces, una forma es de que los maestros, como los padres, estén platicando con los alumnos y estén dando ejemplos y asimismo ellos den el ejemplo de que debe de existir igualdad y pueden realizar cualquier actividad, sean hombres o mujeres. Organizamos la experiencia. Teatro de papel por igualdad de género. Para llevar a cabo la siguiente actividad necesitarán los siguientes materiales. Hojas de rehusos, van a necesitar varias hojas de rehusos. Plumones, lápices de colores y crayones. Una caja de cartón grande, grande, grande. Más o menos grande. Recuerda que esta caja de cartón, pregúntenle a la maestra como qué tamaño deben de extraerla. Van a necesitar tijeras, reglas y cinta adhesiva. ¿Por qué van a hacer ustedes con la caja este pequeño butai? O este pequeño teatrito. Un butai es el marco que se utiliza para contar historias. O sea, prácticamente es una especie como de marco, como de las fotografías. Pero en este se cuentan historias en un teatro de papel. El kamishibai forma parte de la tradición japonesa para contar historias usando ilustraciones con la voz de un narrador. Como en este caso, las cortinitas y van a empezar a pasar a contar una historia utilizando ilustraciones. Número 1. Vamos a ver cuál es el procedimiento para realizar el teatro que tiene este artículo de cartón. En comunidad, con la ayuda de su maestra o maestro, construyan el butai. Con la ayuda de la regla, tracen sobre la caja de cartón un rectángulo de 27 por 20 centímetros y recórtenlo. Entonces, de acuerdo a lo que se ve más o menos, pueden traer una caja de cereal vacía de esas grandes. Y van a medir, más o menos así, por este lado medirían 27 centímetros y por lo de alto, más o menos así, medirían, de acuerdo a lo que dice el libro, 20 centímetros. Van a formar un rectángulo y después lo van a recortar, como se ve aquí. En los costados de la caja, recorten un pequeño rectángulo que permita introducir las hojas. Usen como referencia la imagen. Entonces, de acuerdo a su caja de cereal, por dar un ejemplo, ustedes van a pegar muy bien las solapas y aquí van a formar otro pequeño rectángulo y lo van a recortar, porque por aquí, por este rectángulo, van a ir introduciendo las hojas. Entonces, la altura, de acuerdo a lo que más o menos se ve, tiene que tener una altura del tamaño de la hoja, como si estuviera acostada. Supongamos que esta es la hoja y la abertura tiene que tener esta longitud para que pueda pasar libremente. Recuerda que estas instrucciones, más específicamente, pueden preguntarle a sus maestros. Coloquen un telón de teatro, tienen algún material a la mano para ello, como en este caso, mira, aquí introdujeron una pequeña cuerda y colocaron un telón, pero esto es opcional porque aquí te lo dice, si tienen algún material a la mano para ello. Pero dos, acondicionen un espacio dentro del aula para colocar el butai de manera que puedan observar las representaciones cuando vayan a hacer su narración. No cuentan con los materiales o el espacio para llevar a cabo la actividad, adaptenla a su contexto. Es decir, que de acuerdo a lo que diga la maestra, ya sea que harían el butai, o tal vez la representarían ustedes como fueran esos actrices y actores, dependiendo de lo que los maestros digan. Vivimos la experiencia, formen comunidades, o sea, equipos, y cada uno elija una de las siguientes escenas para realizar un ejercicio de reflexión sobre los estereotipos. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferentes escenas que cada equipo deberá escoger, o la maestra las asigna, o bien lo ponen a votación. La primera escena es la siguiente. Lupita tiene nueve años y cuando sea grande quiere ser mecánica, pues siempre acompaña a su papá cuando repara sus carros y le parece muy interesante. Pero su familia le dice que ese no es un oficio para mujeres. Ella está triste y ahora evita comentar sobre el tema. Ya Lupita quiere ser mecánica, pero en su familia le dicen que no. Ser mecánico es solo para hombres. Así que ella se puso triste. Inciso B. Esta sería otra escena. Si tú eliges esta, fíjate bien en la historia. A Miguel le regalaron una playera rosa, que le gustó mucho y la llevó a la escuela para el festejo del Día de las Madres. Cuando llegó a la escuela, sus compañeros le preguntaron por qué usaba ropa de niña. Miguel se sintió apenado y decidió taparse con su suéter para evitar que lo molestaran. Esta sería otra escena. También puedes elegir la del inciso C. Vamos a ver de qué trata. Cuando Leticia llega a su casa, siempre le ayuda a su mamá a servir la mesa y a lavar los trastes. En cambio, su papá se sienta a ver la tele, a leer el periódico y no ayuda porque dice que él se cansó trabajando todo el día para llevar dinero a la casa. También podrías escoger la escena del inciso D. Xochitl pertenece a un grupo de indígenas. Este es Xochitl. Y su papá, sus papás, no le permiten ir a la escuela porque debe quedarse en casa a cuidar a sus hermanos más pequeños. Entonces, ellos sí van algunas veces a la escuela, pero otras no, porque salen a vender las artesanías que hace su familia. Entonces, ustedes seleccionen la escena o, recuerda lo que ustedes lo asignen ahí en el grupo, la A, la B, la C o la D. En sus comunidades decidan quién interpretará cada personaje. Procuren asignar los papeles a la inversa. Es decir, que un niño actúe como mujer y una niña actúe como hombre. ¿Esto para qué? Esto te ayudará a ponerse en el lugar de otras personas. Es decir, si el niño actúa como si fuera mujer, se dará cuenta de las injusticias que se están haciendo, en este caso, a esta niña que quiere ser mecánica. Y si una niña hace el papel del niño, de este que se regalaron una playera rosa, se dará cuenta que es injusto, así sucesivamente. Pero ustedes deben de ponerse de acuerdo. Ensayen previamente sus escenas y presenten las escenas ante los demás estudiantes. Es decir, que en su equipo van a practicar y luego van a representarlo ante todo el grupo. Recuerda visitar Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Vamos a pasar al inciso C. Al término de su participación de la palabra a los demás para explicar qué estereotipos se identificaron en sus escenas. Van a decir si encontraron algún tipo de estereotipos. Por ejemplo, en mi equipo se decidió hacer esta escena donde Miguel tiene una playera rosa y lo están molestando a sus compañeros. Esta parte de acá, estereotipos que yo identifiqué fueron dos. Los estereotipos que identifiqué fueron que los niños no deben utilizar ropas de color rosa porque solo las niñas las utilizan. De acuerdo a la lectura, aquí dice que lo estaban molestando a sus compañeros. Le preguntaron que es por qué usaba ropa de niña. Este es el primer estereotipo donde dicen que el color rosa solo lo deben usar las niñas y eso no es así. El rosa lo puede usar cualquiera. El otro estereotipo que identifiqué fueron que dice que los niños no deben elegir el color rosa porque es para niñas. Bueno, en sí es un solo estereotipo visto de diferentes maneras. Bueno, entonces, de acuerdo a la escena que tú identifiques, que haya tocado, identifica qué cosa? El estereotipo. Y también te dice aquí en el libro que cómo lo cambiarías ese estereotipo para mostrar la igualdad de género entre los personajes. Y esto es lo que yo haría. Lo que haría para cambiar y mostrar la igualdad de género con respecto a este color, o más bien a esta escena. Están diciendo que solo el color rosa es para las niñas. Sería mostrarle a mis compañeros que los grandes diseñadores, yo les explicaría, los grandes diseñadores de moda, personajes como actores, hombres, nacionales e internacionales. Estos personajes utilizan el color rosa en sus vestimentas y que no es solo para mujeres o niñas, sino que es solo un color que puede ser usado por cualquiera. Y les presentaría fotografías de hombres utilizando el color rosa. Eso es lo que yo haría. Recuerda que dependiendo de la escena o el inciso que tú hayas elegido, tu respuesta va a ir cambiando. Después, en el inciso D, te dice que anotes las propuestas en tu cuaderno y con ellas construyas una historia con los mismos personajes, dando un giro hacia la igualdad de género, asignen un título para su historia. Entonces, mi historia es el rosa, el color que todos usan. Y esto fue lo que yo propondría como historia alterna para evitar esta desigualdad de género, de que solamente gustan el rosa. A Miguel le regalaron una playera de color rosa. Como sabía que sus compañeros lo iban a molestar, decidió colocarle una imagen del futbolista de moda en la parte frontal de la playera. Después de pedirle a su mamá que le enseñara a coser la imagen de su personaje favorito, al terminar, se puso la playera y se la llevó a la escuela. Todos sus compañeros se quedaron asombrados de que la playera lucía muy moderna y cómoda. Sobre todo, que se dieron cuenta que el color rosa podía ser usado en cualquier modalidad. Así que muchos de sus compañeros hicieron lo mismo. Compraron una playera, en este caso rosa, colocaron sus personajes favoritos en la parte frontal. Fin. Y esta sería mi historia. Del mismo modo, construye tu historia, si te lo dejan de tarea, para cambiar ese problema que se presenta en tu historia que hayas elegido. Después de que lo hayas hecho, continuamos. Enlisten al menos cuatro momentos importantes de su historia en las hojas de reuso y elaboren un dibujo por cada momento. Entonces, de acuerdo a la historia que hayan elaborado, tú vas a identificar cuatro partes importantes de ella. Por ejemplo, en mi historia, identifico a Miguel, le regalaron una playera de color rosa. Y no olvides también hacer el respectivo dibujo. Y aquí le puedes tú asignar una pequeña historia, una ración que utilizarás para tu teatro que van ahí a narrar. Sabía que sus compañeros lo molestarían si usaba la playera rosa. Este es otro momento importante de mi historia. Y su dibujo, el dibujo que yo hice, fue así. Luego, el tercer momento importante de mi historia es que decide colocarle la imagen de su personaje favorito en la parte frontal de su playera. Y no olvides tocarle o realizar el dibujo. Este es el tercer momento importante de mi historia que yo hice. Recuerda que tú, de acuerdo a la historia que hayas realizado, vas a identificar cuatro momentos importantes. Y el último momento importante que yo identifiqué de mi historia es la playera queda fabulosa. Y sus compañeros deciden también usar playeras rosas con sus personajes favoritos en la parte frontal. Y este sería el dibujo donde los cuatro niños o tres niños están utilizando, más bien son cuatro niños, están utilizando playeras de color rosa o moradas con sus personajes favoritos. Es decir, colores que se consideran para niñas, pero que todos pueden usar. Después de que hagas tu actividad y que te hayas salvado de la chancla voladora, vas a continuar. Elaboren una portada para su historia con el título y algunos dibujos que la representen. Por ejemplo, esta es mi portada. Dibujé una playera de color rosa y le puse el título de mi historia. Quien la escribió, en este caso me exprimaría. Y el tema es no al maltrato de género. Recuerda que esta portada, pregúntale a tu maestra qué elementos le va a poner. Porque a lo mejor ella dice que así está bien, como te lo estoy presentando. O a lo mejor ella dice que también le coloques el nombre de los participantes del equipo, etc. Ordenen los dibujos que previamente hicieron ustedes de su historia para unirlos con cinta adhesiva y puedan desplazarse en el Putai, este teatro. Y así yo los coloqué, los ordené de manera que pueda contar la historia y los pegué con yurex o también lo puedes pegar con pegamento para que cuando lo deslices por el Putai, te vayan jalando como si fuera una especie de película. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran como tus amigos de tu salón. Compárteles el video para que puedan realizar sus actividades fácilmente. También puedes compartir el canal de Mex Primaria a otros niños de otros grados para que puedan realizar sus actividades. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.